No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Palabra del Señor. En esta semana hemos sido invitados a serse próximo y misericordioso del hermano. Dejar entonces de dar rodeos ante el hermano necesitado. Es necesario hacerse prójimo el padecer con él, el tener compasión y el ocuparnos del hermano como parte de nosotros mismos. Cristo nos pide hoy optar cada día con valentía para ser digno de él. Que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Con esto nos está diciendo el Señor que si nosotros nos decidimos por él, es con el amor de él en nosotros que nosotros vamos a amar verdaderamente y mejor a nuestros padres. El Señor Jesús no dice que rechacemos a nuestros padres. Es centrados en Jesús que nosotros vamos a amar mejor a nuestra propia familia. Necesitamos entonces que Jesús ocupe el centro de nuestra vida, el seguidor de Jesús, el que ha optado totalmente por Jesús y por su causa. Es aquel capaz, ante cualquier circunstancia, siempre de decidirse por Jesús. Inclusive hasta de perder su vida, como lo hicieron los mágicos. Demostremos con nuestra vida nueva, con nuestras actitudes, que hemos optado por Jesús. Mis queridos hermanos, que hoy seamos más decididos por Jesús. Y que eso se nos note con una vida de amor. Un abrazo y que Dios les bendiga.